Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos el día de hoy a una vídeo reacción Bienvenidos a la vídeo reacción reaccionando, valga la redundancia, al desfile militar de Argentina He de decir que me ha costado mucho encontrar este tipo de desfile, finalmente no vamos a ver un desfile con motivo de la independencia sino con motivo del 450 aniversario de la creación de la ciudad de Córdoba, ya desde época española Hay que decir que es poco lo que sé de la doctrina de orden cerrado de la Argentina, prácticamente no he visto nada en toda mi vida de doctrina de orden cerrado conozco algunas unidades ceremoniales como el regimiento número uno de Patricios, bueno es una de las más conocidas pero sin ser eso, poco más allá, obviamente también conozco algunas unidades operativas pero para mí va a ser prácticamente todo nuevo, totalmente nuevo después está la gendarmería, no sé si va a participar la gendarmería, que bueno es una unidad policial pero de carácter militar y bueno nada chicos, vamos a verlo, vamos a explorar un poquito lo que viene siendo el orden cerrado argentino vamos a ver cómo se llevan a cabo los desfiles en Argentina, así que vamos allá chicos, empezamos con el vídeo Bueno aquí estamos, desfile en Córdoba, como digo, no en Buenos Aires sino en la ciudad de Córdoba Ha habido una parte cívica antes de la parte militar, pero bueno, obviamente no vamos a reaccionar a esa parte vamos a ver esta, que es la que a mí personalmente más me interesa también Bueno aquí tenemos una unidad de veteranos, las unidades de veteranos son muy fácilmente reconocibles bueno antes tenemos esta unidad, que no sé exactamente a qué rama pertenece me parece que es la armada por los uniformes, me parece que es la armada o infantería de marina diría es el orden cerrado argentino braceo arma sobre el hombro, mauser antiguo el país está bien para estos, para estos sí que está bueno el país es el braceo braceo con la palma abierta y también peculiar, esto lo he comentado la otra vez que reaccioné al desfile argentino lo pequeñas que son los bloques de desfile son muy pequeños, solamente dos o tres filas aquí vemos la bandera escoltada, la bandera siempre va escoltada dependiendo del país pues va escoltada por más efectivos o por menos en España normalmente se hace por tres, tres escoltas tienen la bandera pero vimos ayer o antes de ayer en el desfile de Ecuador que va escoltada por cinco o sea que bueno, depende un poco del país la escolta formaciones muy cerradas también esto lo que facilita el tener una formación tan cerrada es la alineación fijaros que alineaciones tan perfectas también hay que decir que son pocas filas que eso también lo facilita más está rico el mate vale, ahora vamos a ver la academia militar donde se forman los futuros oficiales dragoneante, así es como se conoce a los estudiantes de la academia del liceo militar en España se conoce como cadetes también desfilan con el traje de representación el uniforme de representación muy característico prácticamente todos los desfiles que he visto en mi vida la academia militar desfilaban con el traje de representación orden cerrado igual también arma sobre el hombro, paso natural y braceo con la palma abierta son uniformes sobrios la verdad no tienen demasiado ornamento ni colores demasiado llamativos o vivos pero bueno, normalmente en este tipo de academias excepto quizás las que tienen más orden o doctrina prusiana suelen ser uniformes sobrios no suelen ser uniformes muy decorados o ornamentales vemos aquí la banda militar también encajonada la banda de guerra parece que cada bloque es una sección en vez de formar por compañía entera se desfila por sección y me imagino que el que irá al inicio será el teniente a cargo de la sección no hay paso elevado también frente a la autoridad por lo que veo es uno de los pocos desfiles de Sudamérica donde no se hace el paso elevado aquí también estoy viendo una guarípola también elemento que esto si se repite en todos los desfiles de Sudamérica ese bastón la gente piensa que ese bastón no tiene ninguna funcionalidad que es meramente decorativo pero no, ese bastón tiene bastantes funcionalidades de hecho en la parte cívica también la llevaban los civiles entonces bueno es un elemento como digo bastante común bueno vamos a ver ahora los patricios al regimiento de granaderos también las unidades más ceremoniales sin duda a mi lo que me gusta bueno este es el regimiento de granaderos me imagino no tiene el uniforme característico de los patricios pero bueno lo que os comentaba a mi lo que más me gusta estos son los patricios estos que vienen por aquí lo que me gusta de los patricios es que tienen como estandarte las aspas de borgoña la misma bandera pues que tengo yo ahí y que hay algunos que dicen que no tiene nada que ver con España a ver decir eso es de una ignorancia supina como no va a tener nada que ver con España unas aspas de borgoña si es el símbolo el estandarte de la casa austria que reinó España durante más de 200 años o no va a tener nada que ver si era la bandera del virreinato del río de la plata que hay gente que hasta me discutía eso no 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 que las aspas de borgoña no tienen nada que ver con España bueno pero vamos a ver chico pues bueno a mi lo que me gusta es que al final un símbolo nacional de España es también un símbolo nacional de Argentina y eso es un puente común entre los dos países aquí tenemos ya unidades operativas esto es lo que más me gusta ver a mí sinceramente las unidades operativas ingenieros paracaidistas buena roja no desfilan con todo el uniforme de combate o sea desfilan con un ceñidor y unas trinchas pero no desfilan con todo el uniforme de combate desfilan aquí con la fal algunos visores he visto por ahí bueno un desfile bastante variado han participado todo tipo de unidades ceremoniales academias ahora estamos viendo unidades operativas ahí está bueno para estos que están aquí en la tribuna para estos está todo bien miradlos disfrutar del desfile cada vez también os digo estoy viendo más argentinos aquí en España por algo será también que no es que España esté a precisamente para tirar cohetes pero sí que últimamente me tengo encontrado con muchos argentinos y he podido hablar con ellos cara a cara de cómo está la situación yo ya sabéis los que me conocéis del canal que tengo familia en Argentina en Buenos Aires y bueno también me cuentan obviamente cómo van las cosas por allí de hecho no quiero adelantar nada pero el año que viene es probable que vaya a pasar las navidades allí a Argentina estoy deseándolo sin duda pero ya digo si hay muchos argentinos aquí en España es porque algo no va bien en Argentina más que para esta gente de aquí no me quiero meter mucho más dentro de la política pero bueno me resulta un poco chocante ver aquí esta gente tan bien vestida tan opulenta y después que lo que me dicen la mayoría de argentinos no va por ahí pero bueno aquí otra unidad veo que cada unidad lleva ostras menudo rifle antimaterial esto sí que es un pepino como decimos aquí en España veo también que cada unidad lleva su propia bandera aquí tenemos los veteranos veteranos de la guerra de las maldinas fácil reconocer a los veteranos bueno además de porque estos llevan la bandera de las malvinas argentinas la mayor parte de estas asociaciones de veteranos pues llevan uniforme civil por ejemplo en el desfile de ecuador de hace unos días que vimos era impresionante las asociaciones de veteranos de la guerra del cenepa ocupaban una parte del desfile muy importante pero sí que es cierto que por lo que tengo visto en Argentina hay muy poca tradición de desfile he intentado buscar el desfile con motivo de la independencia y no lo he encontrado o sea todo era cívico en un desfile cívico sin duda unos héroes a ver aquí veíamos también a la autoridad tomando mate mientras se desfila sinceramente a mí eso igual es parte de la de la idiosincrasia ¿no? de Argentina y del desfile igual a vosotros no nos parece algo llamativo pero bueno a mí sí me lo parece normalmente la autoridad pues tiene que estar en la posición más solemne posible y no puede estar ahí disfrutando de un mate como si estuviera viendo aquí un espectáculo no, no es esa la idea entonces bueno a mí no me parece bien esta parece otra academia bueno el uniforme desde luego es igual al de la academia militar que hemos visto pero me parece que es de la gendarmería argentina genial gendarmería nacional argentina tiene pinta tiene pinta un uniforme muy parecido simplemente cambia el color de la guerrera ves esto esto es lo que no me gusta esto es lo que están enfocando ahora que están ahí tomándose el café el mate como si estuvieran viendo un espectáculo como si fueran a la ópera no, es un acto solemne está desfilando la bandera del país están desfilando las unidades militares hay que rendirles un respeto al igual que ellos también rinden un respeto a la autoridad y al público al preparar el desfile al ejecutarlo a la perfección todo eso lleva un trabajo detrás bueno también escuela de suboficiales bueno así se saluda con el sable bueno aquí también estamos viendo las unidades operativas de la guardia nacional argentina de la guardia nacional perdón de la gendarmería nacional ya mezcla unidades cuando uno tiene tantas unidades en la cabeza pues ya las mezcla un poco también con la fal aquí con su fusil policía federal argentina puede ser pf pfa pues sí policía federal argentina una buena avenida para este tipo de desfiles parece que una de estas plazas es la plaza España había escuchado yo que en casi todas las ciudades argentinas hay plaza España o plaza de España y me parece que una de esas plazas donde arranca me parece que es la plaza de España o sea aquí están estacionados las unidades de desfile que tiene un largo trecho para desfilar este orden cerrado es mucho más fácil simplemente se hace simplemente hay que llevar el paso no hay braceo no hay sostenimiento de arma simplemente van equipados con la pistola su arma de defensa veis esto es lo que no me gusta que están ahí tomándose el café como si fueran cada vez que enfocan para ellos parece una falta de respeto hacia la fuerza aquí participante bueno al final vemos que Argentina tiene también un sistema de policía militarizada y policía civil por así decirlo al igual que España España tiene la guardia civil y la policía nacional Chile por ejemplo también tiene los carabineros y en la PDI gran parte de los países pues tienen este tipo de policía tanto civil como militarizada bueno vamos a ver la armada ahora también mismo uniforme distinta distinta guerrera un desfile enorme para celebrar el cumpleaños de una ciudad lo normal sería que este tipo de desfiles se llevaran a cabo el día de la independencia en la capital incluso no en Córdoba este uniforme este uniforme tiene detalles prusianos en las sombreras y en el pique el house en el pico este tan característico y bueno aquí también en estas sombreras bueno las sombreras es prácticamente de todos los uniformes que he visto tienen así estos detalles a servicio penitenciario son funcionarios de prisiones entonces caramba pues entonces participa todo el mundo aquí casi por decirlo de alguna manera aquí tenemos traslado de detenidos obviamente esta tiene que ser una unidad un poquito más ya preparada para la acción por decirlo de alguna manera ya la vemos armada y equipada pero obviamente pequeña representación porque bueno me imagino que no será tampoco una unidad excesivamente grande entonces seguimos viendo más unidades de la policía o unidades de carácter policial estas unidades no son de carácter militar pues si veíamos el grupo alacrán en las fuerzas especiales estaría bien pero me parece que no bueno ahora llega la parte que me gusta a mi que es la parte del desfile acorazado bueno a mi a casi todo el mundo ahí vemos el TAM parece el TAM no le alcanzo a ver el cañón bueno es obviamente es chasis TAM pero es un modelo VCI VCI vemos un cañón más pequeño de unos 20 o 30 milímetros bueno aquí estamos viendo un poco todas las torres que hay para el TAM el otro que vemos es de transporte de tropas también curioso los miembros de la tripulación tienen boinas distintas mucha mujer en las fuerzas armadas argentinas aquí sí que tenemos el TAM no sé si es el 2C me imagino que no efectivamente aquí tenemos al el mítico TAM 2C bueno 2 perdón no 2C 2C todavía está en proceso de modernización y bueno un tanque mediano como su nombre indica chasis que es un desarrollo de un chasis alemán pero bueno fabricado íntegramente y con muchas características propias en Argentina cañón de 105 milímetros cuando el TAM surge a finales de los 70 principios de los 80 era realmente una de las piezas blindadas quizás más poderosas de Sudamérica hoy en día pues ya hay opciones que le han superado pero bueno desde luego es un rival a tener en cuenta ahí que tenemos que hay una pieza de artillería remolcada ¿no? entiendo efectivamente un 105 parece vemos aquí el drone la vista periférica bueno chicos la verdad es que un desfile bastante sobrio sin demasiadas florituras un desfile donde han participado una gran representación de fuerzas muy variadas también una parte civil pero bueno hemos visto un poquito de todo hemos visto la doctrina de orden cerrado de Argentina que tampoco es la más pomposa que se ha visto el desfile tampoco está plagado de detalles simplemente se va al grano pasan las tropas por delante de la autoridad no me ha gustado el trato de que la autoridad le ha dado a la fuerza pero bueno en general un desfile bastante tranquilo sin demasiado detalle sin demasiada ornamentación pero bueno una doctrina de orden cerrado en sí bonita llamativa y poco más que añadir lo que sí que es curioso y llamativo es la situación donde están las fuerzas armadas donde ya se ve que no hay un desfile propiamente al uso por el día de la independencia o por la fiesta nacional si acaso por este tipo de celebraciones más secundarias de la celebración del cumpleaños de una ciudad importante para Argentina sí pero que no deja de ser una ciudad que ni siquiera es la capital entonces bueno es bastante indicativo de la situación que atraviesan las fuerzas armadas donde no hay ni siquiera grandes desfiles o desfiles donde se intente dar majestuosidad o incluso imponencia disuasión los desfiles al final también son un arma disuasoria donde se ve un poco las capacidades del país y bueno pues aquí me ha costado ya digo bastante encontrar un desfile tan completo como este este mismo año entonces bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así dejad vuestro like suscribiros y como digo siempre un saludo a otros máquinas y nos vemos en la próxima adiós chau